Si te viene bajada 3 veces y despido, eso es un bug, te pondrá la solicitud de traspaso igual al renovar, no, pues ya quito la solicitud de traspaso, al principio parece que se le ha ido. Señores, se viene despido, el presidente le va a decir, tráete una casa al despacho que te voy a dar el finiquito. Pero va con otro esquema, si es que al final no es cuestión del esquema. Santi, si es que al final no es cuestión del esquema, si es que al final es cuestión de que somos muy malos. Somos muy malos y en comparación con estos equipos es que no tenemos nada que hacer. Vale, parece que ya de soltura vamos estabilizándonos, cosa necesaria. 66, 92, 85, 83, 92, 66, no sé por qué 66, no sé por qué no sube. 78 también está ahí un poco bajo, 92 de left, 84 también está bajo, 92 y 85. Hay algunos que todavía están bajos, pero que a poco a poco deberían conseguir esa buena soltura. Vamos ahora a partido por semana, creo que eso nos va a favorecer en ese sentido. Y físicamente para ese partido en principio, vamos bien, nos enfrentamos al Leeds de Marcelo Bielsa, por cierto, Leeds, al que estuve viendo el otro día en ese partido contra el Leicester, sabéis que ahora pues soy aficionado al Leicester. Y por cierto, me estoy perdiendo el partido contra el Leicester. Me estoy perdiendo el partido de... contra el Leicester, no, el partido de Leicester. Y está jugando ahora contra el Fulham. Y está ganando 0-2. Tío, ¿soy gafe o qué? El Leicester venía de una racha tremenda. Empieza a ver el Leicester. El primer partido que los veo, empatan contra el Leicester. El segundo, pierden contra el Leicester. Oye, es el tercero. No puedo verlo porque estoy en directo. Están ganando al Fulham. En el chat, ¿soy gafe o no soy gafe? Estoy agafando al Leicester, sí o no. En el chat. Va y gafe. Va y dar gafe. Estoy agafando al Leicester City. Y lo del Leicester, ¿a qué viene? Pues no sé, no sé qué ha venido. Porque he visto al Leicester y el otro día el Leicester perdió contra el Leicester. Buen movimiento ahí de González. En éxito. Pero buen movimiento. Son brotes verdes para el futuro. F Leicester y F Southampton. Madre mía, Southampton. Sí. Ah, lo de ser fan del Leicester. Vale, lo de ser fan del Leicester viene a que estoy hasta los huevos del Madrid. Estoy hasta los huevos del Madrid y como el Leicester venía en buena racha, son equipos que juegan un buen fútbol, pues me hago aficionado. Leicester. Hazte al Atlético de Madrid para que no gane la Liga. Yo creo que eso es imposible. Es imposible que me hagan aficionado al Atlético de Madrid y es imposible que el Atlético no gane la Liga. Bueno, marca Hélder Costa, el segundo, minuto 28 de partido. Creo que aquí, mis amigos, el partido se acabó. ¿Quién había dicho que era de un equipo de cuarta de India? Realmente no creo que haya ningún aficionado a un equipo de la cuarta división India que no sea de la ciudad de ese equipo. Bueno, chicos, llegó el mensaje que todos temíamos después del de inquietud en el vestuario. Llegó el de revisión de rendimiento. Chicos, revisión de rendimiento. Vamos a renovar el archivo, el guardado por si acaso. Lo vamos a renovar. Y lo vamos a tener ahí presente, ¿vale? 51 de valoración de manager. A ver. ¿Qué pretende...? A ver, mi presidente, el humorista irlandés, que es presidente ahora mismo del Cork City. ¿Qué pretendía que hiciese yo con esta plantilla? ¿Qué pretende que haga con esta plantilla? Bueno, Wabangituka, Silas, Silas. A ver, Silas, ahora te leo. Bueno, doy lo vendido, vale. Silas, ¿qué pasa? Vamos a hablar tú y yo, Silas. Silas, en este club las dos personas más importantes somos tú y yo. Y el presidente es humorista irlandés. Ah, no, es el mensaje este de que el club se está dejando ir. No, tranquilo, Silas. No, el club no se está dejando ir, hombre. No, no, no. Está todo controladísimo. Este es el mensaje de los entrenamientos, pero tampoco estamos teniendo ahora tantos entrenamientos, ¿no? No, está todo bien físicamente, menos los que no tenían buena soltura, que habrán entrenado más. Los que tenían buenas solturas también. Y los otros, pues, poco a poco lo van teniendo. 90 de soltura ya del Pino Mago. Pfeiffer, 77, 85. Y uno. Van teniendo buena soltura, ¿vale? Con 80, mira, con 80 lo voy a mantener. Porque total, para lo que vamos a hacer. Los otros tres, eso sí, los voy a quedar. Pochín en el medio. Coleman. También. Y arriba Maglite. Vale, todo listo para enfrentarnos al Sassolo. La Brasil del 70, ¿eh? Vamos a enfrentarnos a la Brasil del 70. Puntuaremos contra la Brasil del 70. Yo era el aficionado de un equipo de cuarta de India. ¿Pero en serio? ¿Pero has visto algún partido de ese equipo o algo? Creo que es por la posición en liga. Sí, seguro. Por tener a Guamandios en un club de la mayoría menos de 70 en cuarta inglesa, exigen más. Es así el modo carrera. Tiene cosas muy raras e irreales. Claro, tú tranquilo que no te he echado. Si no compro Yerites al equipo y te vuelvo a fichar. Sí. Podría comprar Yerites al equipo. Brasileños con copas de whisky, seguro que ganas. Bueno, estos de brasileños tienen... Aunque cuando quieren hacen partidos que sí, que parecen... Parecen muy brasileños. Vale, ese que Guamangituka está solo, tío. Hace lo que puede, tío. Hace lo que puede. Le da el balón a Nedelef y Nedelef... Bueno, bueno. Nedelef, Nedelef. Que apunto. Que apunto. ¿Pienes a jugar algún partido por las dudas? No, el guardado, por si acaso, está... Pues... Por si acaso. Nunca mejor he dicho. Está, por si acaso... Al juego le da por echarme. Pues... Volveremos a ese punto. Y jugaremos partidos, claro. Poner los arqueros. Pues... Igual... Igual... Igual nos vendría bien, eh. Igual nos vendría bien jugar con dos porteros. Pues ojo ese balón a la espalda de Halo. Vale, ha sido fuera de juego, menos mal. A ver, me habíais propuesto antes lo de cambiar la táctica. Si queréis... Echamos un ojo a la táctica. Vamos a darle un voto de confianza. A cambiar la táctica. ¿Vale? Así está claro que no podemos seguir jugando este partido ya. Pues bien. Pues nos vamos a ir olvidando. Vamos a perder 0-2. Caputo falla un penalti. Voy a ver si sigo siendo entrenador del Corp City. 46. Vale. Sigo siendo entrenador del Corp City. No sé por cuánto tiempo. Pero sigo siendo entrenador del Corp City. Vale. Vamos a probar... Otra táctica. No otra formación. Otra táctica. La vamos a llamar la táctica madriguera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a plantar... Una línea... De... Cuatro... Con otra línea de cinco por delante. Cuatro, cinco... Y guamanguitu calibre arriba. Vamos a probar. Incluso sí. Podría cambiar la formación. ¿Por qué no? Cambiemos la formación. Cambiemos la formación a un... Creo que 4-5-1. Sí, porque es que no tengo tantos centrales para meter 5-2 centrales. No tengo tantos como para poner 5. 5-4-1. Venga, 5-4-1. 5-4-1. Es que... Es que no sé si tengo centrales suficientes, la verdad. No sé. No sé. A ver, lo que está claro. Que jugaría Galvin en izquierda. En derecha. Podría jugar Medellín. Tiene de posición medio derecho. Puede jugar ahí. Puede ahí. Incluso quizá... Mejor cambiarlos de banda para que jueguen a pie natural. Aunque aquí no se tiran los centros. Así que si no van a jugar a tirar centros, mejor jugar a pie cambiado. En defensa. Del Pino Mago con Clark. Y Pfeiffer de central. Pfeiffer puede jugar de central. Pues ya está. Pfeiffer de central. Julio Ali a los en los carriles. Vale. En el medio. Tyx se caería. Y jugaría González. Y Coleman. Vale. Esto sería la formación. Pfeiffer pasaría a ser central. Coleman entraría para darle consistencia al centro del campo. Medellín jugaría en banda derecha. Galvin en izquierda. Y por supuesto Guaman y Tuca como referencia absoluta. Esto sería la formación. Vamos a ver la táctica. Estilo defensivo. Repliegue. Lo repliegue. A meternos atrás. Anchura. A ver. Cubrirá las posiciones intermedias. Se lo pondrá difícil a los rivales para sobreparar a los centrales de tu equipo. Pero también dejará más espacio descubierto en las bandas. Dejaremos espacio descubierto en las bandas. Pero claro. Vamos a jugar con cinco defensas. Y realmente los carrileros van a estar cubriendo eso. Profundidad. Atrás. Atrás. Fuga retrasado. Abrirá espacios. Y tu rival podrá hacer tiros lejanos y tener más posesión. Me da igual. Me da absolutamente igual que mi rival pueda hacer tiros lejanos. Porque la simulación no es un modo de tiros rápidos. De tiros lejanos, perdón. Y la posesión, sin profundidad, no es útil. Estilo ofensivo. Aquí quiero que cierrearme rápido. Cierrearme rápido. Anchura ofensiva. Tampoco, tampoco mucha. Tampoco mucha porque ganando banda tampoco... No, tampoco vamos a conseguir mucha con las bandas. Así meter más jugadores en el centro del campo y tener más opciones de pases en corto. Las bandas estarán abiertas cuando pierdan la posesión. Vale. Jugadores sin el área. Para rematar. Tampoco muchos. Tampoco muchos. Corners. Aquí sí. Vamos a apostar por los corners. Vamos a ir a tope con los corners y las faltas. A rematar lo que podamos. Ahí tendríamos el tema tácticas. Tema funciones. Tema funciones. Toda Waman Kituka. Waman Kituka tiene 36 en precisión de faltas. Me da igual. Me da igual. Waman Kituka o... Toda Waman Kituka. Toda Waman Kituka. Vale, y ahora en defensa. A ver, intervenciones en centros... ¿Se lo puede cambiar también lo de los porteros? No, no voy a tocarlo. Vale. Defensivamente. Carrileros. Atrás. Equipo de carrera. Carrera de avance. Pero atrás. Quedaos atrás. Los dos atrás. Y carrera de avance. En el medio. Quedarse atrás. Coleman quedarse atrás. Coleman espera rechace. Coleman conserva la posición. González. Vamos a dejar que pueda subir un poco. Vamos a dejar que pueda subir un poco. Tampoco mucho, pero... Que pueda subir un poco. Espera rechace. Y conserva posición. Galvin. Galvin, mira. Quédate la banda. Voy a dejar a los extremos que se queden en banda. Que se queden en banda. Y que tiren desmarques. Tiradme desmarques en banda. Galvin que entra a rematar. Que creo que puede ser un buen rematador. Lo mismo para Nedelef. Quédate la banda. O mira. O a Nedelef. Como es así más media punta y tal. Le vamos a dar libertad de movimientos. Le vamos a poner como referencia. Y le vamos a poner que esperar rechace. Por último. Guaman y tú. Quédate en el centro. Quédate en el centro. Vas a ser el único jugador arriba. Desmárcate. Ataca por centro o por bandas. Por donde quieras. Y quédate arriba. Vale. Tenemos nueva táctica. La táctica de la madriguera. La táctica de la madriguera. No sé si va a funcionar. Pero bueno. Toca probarla. Toca probarla. Tenemos 46 de valoración de manager. Y bueno pues. La vamos a probar contra Gremio. Echa dos jugadores que no sean importantes. Y te sube la valoración un poco. Te lo aseguro de verdad. Bueno. ¿Y por qué ha bajado ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es el problema? Ha acudido a nosotros para comunicarnos que no ha habido por tu parte. Ningún intento de solucionar los problemas referentes a su salario. ¿Qué problemas referentes al salario? ¿Qué problemas referentes al salario? Es que el juego si se empieza a inventar cosas. ¿Por qué se inventa cosas el juego? No sé. Voy a guardar en Superliga Spectral. Vale, el por si acaso lo vamos a dejar ahí. El por si acaso está por ahí. Pero el juego se empieza ahora a inventar cosas. ¿Qué exigencia del salario de Coleman? Si no me ha dicho nada. Esto es un bug, ¿eh? A mí no me toquen los huevos. Esto es un bug. Esto es un bug, tío. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Pero ¿cómo voy a echar a Coleman si lo voy a poner de titular? No, no puedo echar a Coleman si lo voy a poner de titular. He cambiado de posición de Pfeiffer. Pero Pfeiffer... ¿Estoy cambiando de posición? Aunque yo sepa no, no estoy cambiando de posición. Lo puedo poner que cambie a Central, pero bueno, de momento... De Central tiene casi toda su valoración. Bueno, Coleman, por lo visto, me había pedido subir el salario, cosa que es mentira. Tiene ahora de repente una solicitud de traspaso enviada. Y además... Encuentro que... No quiere de nuevo. Que da miedo gremio, dice. Temer son una mala racha de resultados. ¿Has notado algo que os haya llevado a esta situación? Voy a decir que no sabría cómo explicarlo. Aunque sí, sí que sabría. Ahora que está cerrado. ¿Te satisface la plantilla que tienes a tu disposición? No, pero es lo que hay. Vaya pregunta, sí, sí, vaya pregunta. ¿Me da miedo gremio? Gremio está a mitad de tabla. No me da miedo gremio. Me da miedo en general cualquier rival. Bueno, vamos a probar esta magnífica formación. Con la táctica de la madriguera. Y os pongo una predicción. Venga, una predicción. Venga, tira una predicción aquí. Para este partido que va a ser ya uno de los últimos del día de hoy. La pregunta es... ¿Puntuaremos? Con la madriguera. A ver si lo escribo bien, por favor. ¿Puntuaremos con la madriguera? Sí o no. ¿Servirá de algo meter a todo el equipo atrás? ¿A defender? ¡Vamos a verlo! ¡Gremio Cork City! ¡Gremio Cork City! El gremio que está con Chiamulera, que está con Ronaldo Cabráis, con Junqueiras. Estos son jugadores que... ¿No son de los jugadores estos brasileños, random, que se generan? 5.000 puntos, ¿a que sí? 5.000 puntos, ¿a que sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo. De momento, mirad que el equipo está bastante metido atrás. Se queda solo Guamanguitu que arriba. Bueno, Gremio con posesión. La mueve, pero... Pero de momento... De momento, hasta que tenemos una pérdida de mierda en salida de balón, pues iba bien. ¿Vale? No tengamos más pérdidas de mierda, por favor. Uf. Eh... Tío, eh... Si no tenemos salida de balón clara, pegad un pelotazo arriba y a ver si Guamanguitu que la puede luchar. No sé si voy a aguantar yo todo un partido así encerrado, eh. Madre mía, eh. No sé yo si aguanto un partido así, eh. Qué tensión, tío. Qué... Qué problemas, eh. Qué problemas. Eh, Nedelef, te has liado mucho. Nedelef. Te has liado mucho con balón, tío. Te has liado mucho a Nedelef ahí. Bien, 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 bien. Saca a Pfeiffer, eh. Ojo que igual tendría que haber hecho esto desde el principio, eh. Ojo que igual, ojo que igual. Ojo que igual. Tío, la jugada sigue la jugada para el portero y marca el rebote. Ojo que igual va a ser la clave esto. Ojo que igual va a ser la clave esto. Ojo, espérate, eh. Ojo, espérate, eh. Abre el marcador con ese tanto 1-0. Estimado. Me temo que entre minutos debo abandonarlo debido a un compromiso al cual tenía pactado. Sin embargo, fue un placer compartir con usted este maravilloso rato. Yo también me alegro. Ha tirado Gremio al palo. Ha tirado Gremio al palo. Bueno, hay que tener suerte de vez en cuando, eh. Lo dijo Casillas. La final de la Copa del Rey contra el Barça. Ojo a la contra, eh, Galvin. Galvin. Galvin, padre, portero. Tío, ha jugado a Guamangituka. No, se equivoca, se equivoca, Silas. Se equivoca, ¿sabéis, Silas? Estamos ganando a Gremio al descanso. Han tirado una vez al palo, hay que decirlo. Y cada vez que llegan, yo estoy cagado. Pero, estamos ganando a Gremio. Vale. Forma física del equipo. Bien. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ahora todos atrás. No, si ya están todos atrás. Si ya, están todos atrás, en principio. Bueno, el coleban con Guamangituka. Adentro la recibe. Se equivoca y la pierde. Ojo, igual, si ganamos el partido... Me salvo por ahora. No lo sé. Uy, esa conexión rápida. Ha salvado Bosín. No era muy bueno tampoco el tiro, creo. Guamituka que recibía, ¿no? No ha llegado a darle. Tiene un rival por delante. Juega Gremio. Bien robado ahí, tío. Bien robado. Ojo a la contra, ¿eh? Ojo a la contra que podemos salir con Galvín. Por izquierda. Galvín que la aguanta. Quiere sacar el centro. Tapa la defensa. Tervanda. A seguir currando. Va, González. Goleman. Goleman busca pase. Goleman acaba tirando ahí. Goleman. Minuto 68 de partido. Cuento ganando a Gremio. Ojo está jugada, 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 ojo, ojo, ojo. Bien tapado, Pfeiffer. Sigue la jugada, sigue la jugada, sigue el mío. Qué bien la ha sacado. Qué bien la hemos sacado. Qué bien la hemos sacado. Y ojo que salimos, ¿eh? Ojo que salimos. González. Con Galvín. Te vuelve a González. Oh, se equivocan en pase y mis jugadores están demasiado arriba. Ese balón, vale. Ese balón no llega nada. Uff. Estoy nervioso, ¿eh? Pfeiffer lo está haciendo bien porque está como central, pero está como libero realmente porque salta la presión, salta la presión y salta muy bien a la presión. Vale, cambios. Maglade, voy a sacarlo en izquierda. Creo que Pfeiffer está completando un buen partido y creo que no debería cambiarlo. Y si acaso en el medio, pues meto aquí a Gochengen que tiene físico. Tiene físico. Yo he tirado así lo que queda, ¿eh? Yo he tirado así lo que queda. Instrucciones. Vamos a ver. Bajar a defender. Maglade, baja a defender. Dejamos a Nedelef ahí un poco más atrasado. Ochingeng. Oching. ¿Qué harás? Con calma. Oching. Y creo que estaríamos listos para afrontar lo que queda de partido. Ah, que ha sido falta. Sabía que habían tirado el balón fuera, simplemente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Pero si se le ha comido el portero. Pero si el portero se ha visto que ha tocado el balón, tío. Se ha visto. De verdad, eh. Se ha visto que el portero ha tocado el balón ahí. Se ha visto que el portero ha parado el tiro. No sé qué ha pasado ahí exactamente, pero parece que ha parado. Pero también ha acabado entrando. Ha tocado, pero no ha parado. Luego, Chieng. Chieng. Ese balón para Guamanguito ha sido malísimo. Hemos perdido. Minuto 87. Ataca a Gremio. Minuto 87. Ataca a Gremio. Minuto 89. Ataca a Gremio. No, 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 no. ¿Quién es Vidigal, tío? Vidigal. Vete para tu casa, Vidigal. De verdad. Minuto 90. Voy a entrar, eh. Voy a entrar a ver qué puedo hacer. Me queda una jugada. Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vamos, Silas. 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 Se queda mierda, tío. No me he salido de los huevos, tío. No me he salido de los huevos. En serio. No me he salido de los huevos que me ganase el partido Gremio. Con dos jugadas ahí random. Y marcándome en el 90, tío. En el 90 me vas a marcar, tío. En el 90 vas a venir a marcarme y a ganarme el partido. A ver, ¿qué hacemos con la predicción? ¿Qué hacemos con la predicción? Cancelamos predicción. Cancelamos predicción, ¿no? Mejor. Bueno, o cancelo predicción o ganan los de no puntuada. Porque realmente el partido en simulación se habría perdido. Es que en el 90, de verdad. Es que en el 90, tío. Es que en el 90 me habían metido, eh. Increíble. Increíble. No sé qué voy a verlo aquí. Voy a cancelar, ¿vale? He cancelado, he cancelado, he cancelado puesto, ¿vale? No os enfadéis, por favor. Tendréis más predicciones. Tendréis más predicciones. Esa predicción me ha tocado los huevos con ese gol en el 90. Al final he acabado marcando yo. Sé que cuando yo entro no cuentan los goles, pero... Me he calentado. Jason Vidigal. Jugador de gremio, 28 años y... Inaccesible. Inaccesible para mí. Completamente inaccesible. La valoración de manager se ha quedado en 42. No sé si con la victoria habría subido algo más. Quiero poner los entrenamientos. A ver, ¿se puede poner los entrenamientos? Si no me equivoco. La formación que quiero que... A ver, aquí el sistema de juego. Mis sistemas de juego. Y si cojo ahora este... Los entrenamientos los hace así, ¿no? A ver. ¿Has hecho cambios en tus sistemas? Sí, restablece a los jugadores. Vale, a poner esta orden de favorita. Ahí lo tenemos, vale. Ahora en principio voy a entrenar a jugadores de aquí. Es decir, por ejemplo, Coleman, que no era titular en la otra y sí es titular en esta, debería entrenar algo más. Vería. Debería, pero bueno. En el capítulo de hoy, como Dark nos roba porque Gremio le toca los huevos. Porque Gremio le toca los huevos y porque estamos a punto de ser destituidos el Cork City. No sé si este... Bueno, este empate parece que de momento me salva. No creo que me vayan a echar antes del siguiente partido. Y llevamos aquí ya un par de horas. ¿Gremio nuevo rival del canal? Bueno, Bidigal, Bidigal, en la lista negra, ¿eh? En la lista negra desde allá. Últimamente eso era una forma bastante buena. Joder con compromisos internacionales. Salo con Finlandia, Colibali con Costa de Marfil. Y el otro era Nedelef con Bulgaria. Si no se va mejor. Si no se va mejor. Aquí tenemos nuestros juveniles. Tenemos a Seidou Endao central con un potencial muy, muy bueno. Pero que todavía tiene 15 años. No puedo subirlo. Y del resto, bueno, mira. Este también tiene potencial muy interesante. Mulholland. Pero también tiene 15 años. Y poco más. Esto ya son más... Los que tienen más de 15 años son muy flojos todos. Pero a unas malas, si no son útiles para el equipo, igual los podemos ceder o los podemos vender. Algo podremos hacer con ellos, seguro. Mira, de forma física ya vamos muy bien, tío. Me gusta esto. Quiero ver soltura. ¿Cómo vamos a soltura? 38, 90, 90, 90. Bien, 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 bien. Bien, tío. Por fin hemos alcanzado un punto alto de soltura, tío. Por fin. Fin, tío. Pues creo que por aquí lo vamos a ir dejando. Voy a guardar esto en Superliga Espectral. Tenemos ahí el guardado por si acaso. Que fue cuando llegó el mensaje de revisión del rendimiento. Y en el siguiente directo nos jugaremos el puesto. El siguiente directo, que será la semana que viene. Episodio 3. Superliga Espectral, episodio 3. Me juego el puesto. Me despiden. Algo así lo llamaremos. ¿Hendado mejor que el otro canterano que está jugando de central? Sí, pero tiene 15 años. Tiene 15 años, tío. Tiene 15 años. En fin. Lo dejamos aquí. Con esta nueva formación. Con esta nueva táctica de meternos atrás a defender. Y contra el gremio casi funciona. De hecho, el gremio ha tenido suerte, tío. Al final. Es que ha tenido mucha suerte al final, tío. Y vamos a sacar un empate, sí o sí. Y me marca muy mal ahí en el 90. En fin. Espero que os haya gustado el directo. Que os haya gustado este... Episodio. Si estáis viendo lo en YouTube, sabéis que os podéis dejar un like si estáis aquí en Twitch, pues. Seguidme. Suscribiros acá al canal de Twitch, ¿no? Con Twitch Prime. Lo tenéis gratis, tío. Gratis. Una suscripción mensual gratis. Y nada más. Nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.